Te extraño mucho. Ya mi amor, lindo escucharte. Extrañaba tu voz. Y nosotros no le conocíamos ni la voz. A Antonio Aranda, al bailarín activador, y ahora ya se la conocemos. Así le hablaba, ¿no? Esos mensajes lejabros, mensajes que creo que ella dejaba en visto, la manzanal. Te extraño mucho, mi amor. O sea, para él, según él, tenía una relación con la manzanal. Una relación, nosotros la habíamos visto entrar a su casa, que ella lo recogía, lo llevaba a su casa. Siempre lo veíamos entrar, pero nos cansábamos de esperar a ver si salía en algún momento. No sabíamos si salía luego a comprar el pan, ya no nos interesaba mucho, porque se notaba que la manzanal no quería nada oficial con él. Se notaba, además. Creo que todo el mundo lo notaba, menos Antonio Aranda. A ver, sigamos con los audios. Siguiente audio. La verdad que estoy con el tema un poco triste, la verdad, porque no sé, o sea, siento que solo me hablas para reclamarme cosas. No te siento a ti interesada, es la verdad. No te siento preocupada, no te siento que te intereso, o me extrañas. No lo siento, o sea, quizás sí lo es. Tienes quizás una manera distinta de expresarlo, pero yo no lo siento. O sea, no siento que tú estás extrañándome cosas así. 21 de septiembre, 21 de septiembre. 21 de septiembre y le dedicaba estas palabras de reclamo amoroso a la manzanal, que ya estaba en España mirando el panorama, cómo se veía. Y no pensaba para nada en su bailarín activador. Ella ya estaba mirando otros horizontes, ¿no? Y él, ¿no? Tienes quizás una manera distinta de expresarlo. O sea, no siento que tú estás extrañándome cosas así. No te extrañaba. Para nada. Pero ese no tenía un amigo, alguien que le dijera, amigo, date cuenta. Estás haciendo el ridículo. Estás rogando a alguien que ya te usó y te desechó. Ya estás en la basura, ya pasó la basura también y llevó el paquete. O sea, y él estaba alucinando que algo podía. Pero miren, ¿ah? Este estaba así diciéndole esas palabras a la manzanal, asegurando que cuando él se vaya de viaje, tenga dónde llegar y todo eso y los contactos que la manzanal tiene. Pero mientras tanto, 21 de septiembre, bailaba, ensayaba con la Melissa Paredes, ensayaba con ella. ¿Y qué iba pasando ahí? Porque no creo que de un día para otro haya resultado esto. Creo que cuando perdió los de Esperanza con la manzanal, dijo, bueno, vamos a ver qué pasa por acá. Pero ni él tenía tampoco, yo creo por lo que él dice, porque dice, habla de Melissa como una mujer casada y con hijos, y que él no se metería con una mujer casada y con hijos. La verdad es que sí lo hizo al final. A ver, sigamos. No, no, no me dijeron nada malo. Solo me dijeron de que por qué no te he dicho para que seas mi novia. Y le dije de que cuando yo esté allá las cosas se iban a cambiar. Y me dijeron, ah, ya no, pues no, que esto que lo otro es bueno. Ilusionado le contaba, se proyectaba, ¿no? Decía que cuando yo esté allá, o sea, cuando esté allá le voy a decir. Él decía que algunos amigos, supongo, ¿no? Le habrán dicho, ¿por qué no le dijiste para que seas tu novia? La manzanal no quería novios. Solo estaba distrayéndose un poco. Se había ido Fabio Agostini, se había quedado sola. Estaba bailando con el activador. Y bueno, y tuvo su snack. ¿No? Ya, sigamos escuchando. Me encanta cuando ruega. Rosito. Ay, amor. Tú estás pero de parranda en parranda. Sí, ya, ya para la mano un poquito ya. Por favor. ¿Cómo estás? ¿Has extrañado o no? Por lo visto no, porque ni me escribes. Él solo se pregunta y él solo se contesta, ¿no? ¿Me has extrañado? Para la mano un poquito, le dice. ¿A quién todavía? Paula Manzanal, que le encantan las fiestas. Que cuando va a Europa, ella sabe dónde revienta el cuete y ahí está. Dice, tú estás de parranda en parranda. Pero para la mano un poquito ya, por favor. ¿No? Y le pregunta, ¿cómo estás? ¿Me has extrañado o no? Por lo visto no, porque ni me escribes. O sea, él mismo se responde. O sea, se está dando cuenta que ella no le escribe. Tienes que darte cuenta. Pues cuando uno está interesado en una persona, lógicamente que dejas lo que estás haciendo y contestas. La diferencia horaria nada tiene que ver. Estás mirando cuál es la hora en tu país para escribir o para contestar. Pero a ella no le interesaba por lo visto. No solo estaba de parranda. Ya estaba en otra cosa. Ya había dado vuelta a la página pequeñita del activador. A ver, sigamos escuchando. Tú sabes que yo te quiero. Tú sabes que yo siempre he estado ahí. Tú sabes que nuestros planes, yo he estado convencido de nuestros planes. Y yo nunca me he rendido para nuestros planes. Pero a ti te veo en otra mujer. O sea, en otra, literal. O sea, está bien. Todos los días sal, vete a tornear, lo que quieras. Pero te desconectas. O sea, es como que no te importa. Nunca, nunca hay un, pucha, no sé cómo estás, te extraño. Quiero verte, una videollamada. No, nada. O sea, te da igual. Y entonces, yo también, o sea, me doy cuenta, ¿no? Entonces, si veo que tú no tienes interés, de hecho, me voy a desmotivar, pues, ¿no? Es como que no te importa, ¿no? Es como que no te importa. No le importabas. Absolutamente. No es como que no le, no, no te importo, no. No le importabas. Cero le importabas. Nada le importabas. Es así. Pasan hombres y pasan mujeres. Así, lo mismo. Cuando alguien no te importa, no te importa. Y él tratando de hacerse el importante, ¿no? Es que, ¿cómo le dice? Está bien que te vayas a tonear, pero nunca te conectas, asumir una videollamada, no nada. O sea, te da igual. Entonces, yo también, o sea, me doy cuenta. Sí veo que tú no tienes interés. De hecho, me voy a desmotivar. Tú sabes que yo te quiero, le dice. Tú sabes que nuestros planes, yo estaba convencido de nuestros planes. ¿Qué le habrá dicho la Manzanal? Creo que la Manzanal lo ilusionó y le dijo, sí, te vas a venir acá a España. España, te voy a apoyar, te voy a ayudar. Acabamos de estar juntos. ¿Qué le habrá contado, no? Uno de esos cuentos que también las mujeres hacemos. Igual como los hombres hacen grandes cuentos también cuando quieren algo. Punto.